Estas en la frecuencia de publicidades Polymeans Tentín, tiraida los lindos Hac perfectos suena Mi compadre Tempachi, yo tu San Epaía Saludos para Polinics, mi compadre Polinics Saludos para toda la gente de Oaxaca Y la verdad es el malario de los carros Ahí está la lectura ¡Dicente! Y un par de los pobres rocas Vayan echando medio Las manos llevan a gusto Me voy a dar el box Los jaraquitos vocal El brazo reforzó La pequeña el oro El último esfuerzo El saquia pa'o Me quedaron solo el tamarito en el agua Apoyito de Arlene ya llegó ya Y ya no se va bailar Y ya no se va baila Y ya no se va bailar Y ya no se va bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Padre se borrachera así